Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, miércoles 17 de enero del 2024. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 51. En aquellos días, David dijo a Saúl, No hay que desanimarse a causa de ese, tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David, Tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David añadió, El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David, Ve, y que el Señor esté contigo. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente cinco piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David, ¿Soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo, Ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo, Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la onda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la onda y una piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 39. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi liberador. Él es el escudo con que me resguardo, y el que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor, mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Bendito sea el Señor, mi roca. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, Ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, ¿Dios trabaja en día de sábado? Ciertamente que sí, porque si no fuera así, el cielo desaparecería, la luz del sol se apagaría, la tierra perdería consistencia, faltaría vigor a todos los frutos y acabaría la vida. De hecho, no hay ninguna tregua. Tanto el sábado como durante los otros seis días, los elementos del universo siguen cumpliendo su función. Es a través de ellos que el Padre actúa en todo momento, pero lo hace en el Hijo nacido de Él y por quien todo se ha hecho. Por el Hijo se prosigue la acción del Padre en día de sábado y, por consiguiente, en Dios no hay descanso, puesto que ningún día cesa la obra de Dios. Así es la acción de Dios, pero ¿en qué consiste su descanso? La obra de Dios es la obra de Cristo. El descanso de Dios es Dios, es Cristo, porque todo lo que pertenece a Dios está realmente en Cristo, hasta el punto que el mismo Padre descansa en Él. Aunque la Biblia relata numerosos incidentes en que Jesús es acusado de quebrantar la ley del sábado, Jesús nunca falta a la santidad de este día. Da con autoridad la interpretación auténtica de la misma. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con su acción, Jesús libera también el sábado de las cadenas con las cuales lo habían atado los maestros de la ley y los fariseos, y le restituye su sentido verdadero. Día de comunión entre Dios y el hombre, día de liberación de la esclavitud, día de la salvación de las fuerzas del mal, nos dice San Agustín, quien tiene la conciencia en paz está tranquilo, y esta misma tranquilidad es el sábado del corazón. En Jesucristo, el sábado se abre ya al don del domingo, porque la verdad es que en él, que tenía verdadero cuerpo y verdadera alma de hombre, no era falso ese afecto apenado. Por eso se dicen cosas verdaderas cuando se cuenta que se entristeció con ira por la dureza de corazón de los judíos. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.